Hay un problema. No se puede inhibir la señal. Repito, no se puede inhibir la señal. Peter, he perdido contacto por radio. Hay que encontrar a Gordon. Recibido. Han activado el detonador. No tenemos mucho tiempo. No sé quién es usted. Dios mío. Tengo a Gordon. Voy a por él. Voy a por él. Voy a por él. 24 Mississippi, 25 Mississippi, 26 Mississippi. Recuperamos la imagen, la señal ha parado. Todos los agentes, adelante. ¡Quietos! ¡FBI! ¡Sí, sí!